Bueno, pues ya estamos en Francamente y un gusto recibir hace un buen rato que no mañana con nosotros la doctora Cristina Solano, encargada de la divulgación científica en el Centro de Investigación Cenóptica de León. Qué mala cara vio, doctor. Aquí siempre nos da mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Ha estado ocupada. Hemos estado ocupados, exactamente, sí. Estamos muy entretenidos. Pero ya está aquí. Aquí estamos, aquí estamos. Platíquenos qué novedades hay en el tío. Los invito al próximo Club de Ciencias, que va a ser el próximo jueves. Es el tradicional que hacemos cada mes, el primer jueves de cada mes. Es el último del año. Entonces, pues los invitamos. Vamos a hacer un poquito más... Es día primero de diciembre. Es primero de diciembre. El jueves primero de diciembre. Ahí en instalaciones del CIO. En el CIO, exactamente, a las cuatro y media. ¿Cómo han estado este año los Clubes de Ciencia? Bien, muy a menos. La vez pasada hicimos... Buena asistencia. De gastronomía molecular. Les gustó mucho a los niños hacer encapsulado de líquidos. Esta vez vamos a hacer un poquito de magia. Estás descubriendo los secretos de los chefs ahora ya. Exactamente. Todos nos vienen esferificaciones, les llaman. Exactamente, sí. Ese tipo de cosas que son atractivas, que son con mucha química por atrás. Es más, es eso exactamente, más química, pero que también podemos hablar de mucha... ¿Son sobre todo niños los que existen? Sobre todo niños, sí, y con sus papás. O sea, bueno, en realidad hay clubes, como la vez pasada, que llegan hasta los estudiantes de posgrado a atender. O sea, en realidad estamos... es tan ameno que sí les puede gustar. Entonces, a cualquiera. ¿Este jueves qué va a haber? ¿Qué va a haber? Vamos a hablar lo de Ciencia y Magia, que en realidad estoy pensando que puedo cambiarle el nombre del Club de Ciencias a Ciencia y Magia 1, 2, 3. Porque en realidad muchos de los efectos de física suenan mucho a magia en el momento que no los estamos entendiendo. O mucho de lo que pensamos que es magia. Que es magia, es ciencia. Exactamente, ¿no? Entonces podemos hacer, digamos, un pequeñísimo experimento, vamos, para que vean de qué se trata. Vino aquí con sus instrumentos. Sí, exactamente. Es pura agua y es un puro vaso. O sea, no pasa nada. Entonces nosotros podemos tener un pequeño cartoncito que no es nada. Entonces lo podemos voltear y por eso traje el papel, esto para que no se tire. Pero lo podemos soltar. ¿Y eso por qué lo podemos soltar? ¿Por la atracción molecular del agua? ¿No? No. Es por la presión atmosférica. Es el aire que lo empuja. Que si lo llenáramos completamente el vaso, sí, el peso del agua sería mucho mayor que el peso de la atmósfera. Pero si no, no lo podemos tener. ¿Es el principio del barómetro, por ejemplo? Este, sí. Bueno, sí, exactamente. Nosotros podemos tener qué tanto, qué tanto podemos subir la columna de mercurio debido a la presión atmosférica. Nada más que sí hay casos en los que nosotros podemos hasta hacer eso. Y no pasa nada. ¿Sí? Y no pasa nada. Eso sí está muy... Eso es nada más magia. Pero no estamos, este... O sea, se tira el agua. No, no pasa nada. ¿Sí? Entonces no es... Tiene truco, ¿no? Tiene un pequeñísimo truco. No, no es un pequeñísimo truco. Es también física lo que tiene atrás. Tenemos una pequeña malla. Y entonces la malla, por tensión superficial, no deja pasar el agua. O sea, está tan fina la malla que deja pasar el agua. Pero no deja pasar la... No deja salirla porque la tensión superficial me la detiene. Y entonces es por lo que podemos hacer. Y luego de que muestran esto y que nos asombra un poco, mucho, ¿le explican a los niños? Sí, exacto. Este es un poquito mi objetivo. Mi objetivo no es dar nada más el efecto y quedarme como mago. ¿Qué es lo que precisamente hacen los magos, no? El chiste es decirles la razón, qué pasa y por qué pasa. Y entonces de una forma un poco jugando, un poco atractivo, este todo, podemos ver que hacemos cosas muy originales. Y ese es el objetivo del club, exactamente. ¿Y usted da los talleres ahí? Sí. No todos. O sea, la vez pasada el de gastronomía molecular, no. O sea, depende de los de mi área. Pero muchos de ellos... Tiene que poner a estudiar muchas cosas. Es física, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Pero sí podemos tratar de hacer la mayoría. No se lo fue por el mojadero, digo, no pasa nada. No pasa nada. Fueron gotitas, ya nada más. Pero es este tipo de cosas. Esto es lo que van a ver ahora este jueves. Exactamente. Vamos a jugar sobre... El objetivo de los talleres de ciencia son fomentar vocaciones o divulgar el conocimiento científico. Yo quiero que la ciencia... O que pierdan el miedo los niños. Exactamente. Que la ciencia sea accesible. Que los niños digan, no puede ser tan difícil, es bien divertida. Y ya después cuando algo te gusta, pues te tragas lo que no te gusta, que es, digamos, las matemáticas a lo mejor no son tan divertidas, pero eso me va a llevar a aprender esto. Pero hay quien dice que sí, que sí. Bien enseñadas las matemáticas pueden ser muy divertidas. Es que más bien no las enseñan, ¿no? Exactamente. Y no se ve para qué se aprende. Muchas veces eso. O sea, les enseñan quebrados, y es el ejemplo del pastel. Pero fuera de eso, muchas veces no hay ejemplos, no hay forma de entender para qué vamos. O resolver un problema que siempre es muy grato cuando uno encuentra la solución a un problema. Esa iluminación que realmente... Ah, es más si lo descubre por uno mismo, ¿no? Exactamente. Y es esto, es un poquito hacer experimentos, hacerlo, jugar, jugar en el sentido de que el experimento en sí es divertido, pero la razón es muy física, es muy mágica. Cuando yo lo puedo hasta jugar, mira, te demuestro que hago magia, pero ¿qué estoy haciendo? En realidad estoy haciendo mucha ciencia. ¿Qué le dicen los papás? ¿Regresan los niños a sus casas y tratan de repetir algunos de estos experimentos? Sí, 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 muchos de ellos. Y muchos de ellos, bueno, llega la mamá también los acompaña. Entonces, bueno, la primera mirada muchas veces es la mamá, pues tampoco lo tiene por qué conocer, pero entonces les ayuda a los niños, ¿no? Entonces se los refuerza o les dice, ah, no, mira, acuérdate que era por aquí, ¿no? Y entonces de eso se trata, de eso se trata, hacer una cultura de aceptación a la ciencia. Pero déjame decirle, veo que otras instituciones no están un poco como ustedes, tan preocupadas por divulgar la ciencia. Es un problema. Digo, me parece magnífico, pero debería ser como algo común a todos, ¿no? Sí, sí lo hay, pero bueno, depende, es que es demasiado el público que tenemos que atender, entonces puede ser que no sea tan importante o tan grande el impacto, ¿no? Entonces definitivamente, pues el gobierno federal está muy interesado también en el apoyo, ¿no? Porque precisamente cómo se va a apoyar y la inversión que se hace sobre la ciencia si el público no entiende de qué se trata, ¿no? Entonces parece ser que lo primero que nos dan recuerdos son nosotros y la gente, nadie nos va a defender. Entonces el chiste es que la gente entiendan de qué se trata, por qué vamos y que se vean beneficiarios en todo, ¿no? O sea, es lo que necesitamos. Bueno, y luego tienen también otra actividad, su Noche de Estrellas. La Noche de Estrellas, esa va a ser en el Centro de Explora. Es un evento a nivel nacional, empezó desde ya hace varios años, empezó oficialmente en Francia fue la idea, que empezaron la Noche de las Estrellas y entonces cada año se ha venido haciendo, entonces es en varias, aún 70 sedes nacionales. ¿Es sábado, 3 de diciembre? Sábado, 3 de diciembre, empieza a las 7 y media a casi las 11 de la noche. ¿Con telescopios? Va a haber observación astronómica, pero cuenta con charlas, cuenta con actividades artísticas y cuenta con talleres y vamos a tener todo un completo y además de la observación. Desde las 7.45 hasta casi las 11 de la noche. Hasta casi las 11, exacto. Actividades ahí en Explora. Hay más del otro lado, sí, o sea, hay muchos, el CEO va, el personal del CEO va a impartir pláticas, dos pláticas, pero también va a haber juegos, va a haber otro tipo de pláticas y sobre todo que va a haber los telescopios para que se pueda observar. Esperemos que esté despejado el cielo porque a veces parece que en el momento que queremos hacer algo, está nublado, sí, las observaciones. Como pasó con la luna esta. Exactamente, la superluna. La superluna. La superluna nos pasó. Estuvo nublado en León. Exactamente, sí fue. Pero al día siguiente se vio muy bien. Ya no era la superluna. Sí, pero superluna menos un piquito, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Entonces es lo que vamos a tener. Invitación a todo mundo. A todo mundo. Entonces es completamente gratis. Pueden llegar a la hora que quieran. El tema de este año es menos focos, más estrellas. En busca del cielo perdido habla sobre la contaminación lumínica. O sea, el efecto de tanta iluminación que nos hace perder la visión hacia las estrellas. O sea, se entiende que muchos niños ya no voltean para arriba porque no se ve. O sea, el brillo de la ciudad es opaca completamente. Nos hemos perdido de algo, ¿verdad? Nos hemos perdido de algo muy bonito y eso es lo que queremos hacer conciencia. ¿Y en la zona de Explora alcanzan a eliminar un poco esta contaminación lumínica? En ciertas áreas. O sea, muy pegado al horizonte, ¿no? Pero ciertas áreas sí podemos ver. Sí, se puede ver. Es precisamente conciencia. En las zonas arqueológicas lo hacen de pronto. Sí, de repente hay. Pero es otro tipo de eventos. No es la noche de estrellas. Exactamente. Entonces, actividad es el jueves primero de diciembre. A las cuatro y media. Que es el taller de ciencia en la tarde, cuatro y media en el centro de óptica. Y el sábado 3 de diciembre a partir de las siete y media de la noche en Explora, en los jardines de Explora. Sí, hay conferencias dentro de Explora y afuera. Muy bien. Pues mucho éxito. Y participan sobre todo también científicos del SIO, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos el doctor Zacarías Malacara. Exacto. Y el doctor Alfredo Campos son los que van a impartir prácticas. Un historiador, a ver, Villagrán, sobre astronomía y las culturas antiguas. Muy bien. Sí, sí, es muy bonito. Un evento muy familiar. Y ya con esto termina el año. Con eso terminamos el año. Bueno, seguimos dando talleres, pero en escuelas. Y pues siempre tratando de ser activos. Empezamos el 2017 con el pie derecho y aquí nos vamos en enero, ¿le parece? Eso, esperemos. Con mucho gusto, claro. Mucho éxito en estas actividades. Muchas gracias. Como siempre. La doctora Cristina Solano, del Centro de Investigaciones Sinópticas, la responsable de divulgar la ciencia ahí, en este importante centro de investigaciones que tiene su sede en León, Guanajuato. Luego una pausa para continuar. Vamos a hablar con el representante, el presidente del Observatorio Ciudadano de León.